9 de la mañana con 53 minutos vamos a establecer una comunicación telefónica con Córdoba Capital. Allí se encuentra la doctora Mirta Iriondo. Ella, bueno, tiene su cargo nada más y nada menos que ser decana de la FAMAF, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, y a su vez, bueno, se ha sumado a esta propuesta política del Frente de Todos, la ha llevado también a participar activamente en el ámbito político, integrando la lista de diputados nacionales del Frente de Todos para Córdoba, y bueno, y está en un momento de observar cómo cambia este panorama a nivel nacional con el triunfo de la fuerza que ella también está representando. Bueno, doctora Mirta Iriondo, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por el AMAR. El gusto realmente de que podamos establecer esta comunicación, porque, bueno, son los nuevos actores políticos que, bueno, vamos a comenzar a observar cuáles son las determinaciones que ustedes también van teniendo. Y en particular, yo quiero preguntarle antes de hablar, propiamente dicho, de lo que se viene de aquí en más, es usted que viene del ámbito de la ciencia, porque me comentaba que es ingeniera en física, luego hizo una licenciatura, un doctorado, y bueno, ¿hace mucho que se sumó a la política? Bueno, yo a la política me sumé a 16 años. Por supuesto no a la política partidaria en electoral, pero sí a la militancia política. Yo empecé en el secundario, allá por, allá lejos ya hace tiempo, digamos. Estuve, fui detenida desaparecida en el año 77, estuve un año y medio en La Perna y en el Vesuvia. Luego me fui a Suecia, allí estudié, terminé mi secundario, estudié en la universidad, y allí en Suecia militaba en el feminismo. Luego regresé al país en la década del 90, fines de los 90, y ahí trabajé en el Frente contra la Pobreza, juntando firmas precisamente para la Asignación Universal por Hijo y el Seguro de Desempleo, y me sumé al Frente para la Victoria allá por el año 2002, cuando Néstor Kirchner tenía una instrucción de voto del 2%, recuerdo. Así que, bueno, siempre he estado en la política, lo que pasa es que siempre he estado en el llano. Luego, en el 2007, me integré al Ministerio de Defensa, con la doctora Ninda Garré, y allí fui subsecretaria de Ciencia y Tecnología, y luego regresé a FAMAS, y desde el 2014, que soy decana de la facultad. De esta facultad tan importante que tenemos aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Física, astronomía, matemática y computación. Hace un tiempito, ¿no?, que han sumado. No, le hemos cambiado el nombre hace un tiempito, pero computación viene de la década del 90 que empezó la carrera. Perfecto. Bueno, está muy bueno que usted un poco nos cuente su trayectoria, y por supuesto la vemos así como muy comprometida. ¿Usted cuando es detenida estaba militando en algún centro de estudiantes, en algún partido político? No, 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 yo milité desde el año 75 en el peronismo de base. En aquel momento estaba en el sindicalismo. Ah, en el sindicalismo. De muy jovencita, sí, sí, sí. O sea, y yo era, en aquel momento era costurera, para darle más datos. Y yo terminé mi, terminé, fui a Manuel Belgrano, terminé Manuel Belgrano, luego en Suecia, terminé mi secundario, tuve que hacer más de días en el secundario, y después empecé a estudiar ingeniería allá en Suecia. ¿Y siempre quiso volver, Mirta? Sí, quise volver, porque ya mis hijos, estuve tres hijos, mis hijos los más grandes, ya estaban adolescentes, y era una buena decisión, o regresaba al país, o ya me quedaba con mis hijos allá en Suecia, y decidí regresar al país. ¿Regresó también con toda la familia? Sí, con toda mi familia, con mis tres hijos. Bien, bueno, y me dice que ha vuelto, volvió en los 90, con toda la crisis también de los 90, y ahora, bueno, nos ha tocado esta nueva crisis, este nuevo desafío. Exactamente. Y la encuentra, bueno, conformando un espacio que ha sido elegido por los argentinos como una posibilidad de poder salir de esta situación complicada en la que nos encontramos. Exactamente. Usted fue convocada e integró la lista del Frente de Todos, ¿qué posición tenía en la lista de candidatos a diputados? Fui convocada como número cuatro. Número cuatro. Usted sabe que en la lista tiene que ir un hombre y una mujer, así que primero era un hombre, luego vino una mujer, y luego un hombre, y yo cuarta. Bien, ha tenido una muy buena elección, si se quiere, teniendo en cuenta la trayectoria, del Frente de Todos aquí en la provincia de Córdoba, y han ingresado dos, dos de los candidatos. Exactamente, dos, los dos primeros candidatos, Hernández, Eduardo Hernández y Garguel Esteves. Bien, ellos son los que han sido elegidos por las urnas como diputados nacionales por este espacio. Exactamente. Bien, bueno, y la elección me imagino que el resultado la ha llenado de la alegría, porque nuevamente su espacio ha obtenido el apoyo de las mayorías. Exactamente, o sea, todavía no está el recuento definitivo, yo creo que va a subir un poquito Alberto todavía. La verdad que volvemos a conducir los destinos del país, Alberto ha sido muy claro, nosotros necesitamos la unidad de los argentinos para poder salir de la situación en la que estamos. Los temas más importantes son, obviamente, la renegociación de la deuda externa, el problema de las tarifas, el problema de, obviamente, el hambre que ha planteado Alberto, juntamente con Arroyo, un programa de hambre cero. Fíjese que la emergencia alimentaria que se votó en la Cámara de Diputados y Senadores todavía no se ha implementado, el gobierno todavía no lo ha implementado, y, por supuesto, no menor a eso, la ayuda que va a haber que hacerle a las pymes y generar trabajo. O sea, encender a la Argentina es generar trabajo, es seguir impidiendo que se cierren fuentes de trabajo, que se cierren negocios, y esa volver a poner a la economía en movimiento, o, como Alberto dice, volver a poner a la Argentina de pie. Fue un orgullo para mí, saliendo de antemano, que yo no iba a salir, fue un orgullo para mí estar en la lista, precisamente, y hacer lo posible para que los ciudadanos cordobeses nos votaran. Y fue realmente decir, bueno, hago este pequeño aporte, este pequeño granito de arena para poder, el 11 de diciembre, volver a manejar los destinos del país para mejorar la situación del argentino, y, por supuesto, volver para ser mejores, como dice Alberto, y como también dice Cristina. Usted tiene, me parece muy interesante lo que podemos llegar a abordar, ¿no?, en los escasos tiempos que da un medio de comunicación, que también son las condiciones que tenemos, pero usted viene del ámbito de la ingeniería, de la producción, del trabajo. Y, a su vez, tiene la mirada, porque ha estado viviendo, ¿cuántos años en total en Suecia? 17. 17 años en Suecia, gran parte también, ya adulta, y formándose, digamos, también, viendo esta formación que usted tiene, le permite analizar la sociedad desde la matriz productiva, la mira también como producción, que es igual a desarrollo. Y vio que se hablaba mucho de estos modelos. Argentina se cierra el mundo, Argentina se abre el mundo, cómo se abre Argentina el mundo, y qué representa, sobre todo para el pueblo trabajador, las aperturas o los cierres de estos modelos económicos. ¿Usted qué ve detrás de tanto discurso que la mayoría de las veces no llega a nada? ¿Qué ve de tanto de estos discursos? Este, mire, yo voy a decir dos o tres cositas nomás. Un país como Suecia, que está abierto al mundo, Finlandia está abierto al mundo, Noruega está abierto al mundo, esos modelos, modelos socialdemócratas de esos países, tienen, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos nomás, asignación universal por hijo, seguro de desempleo, y subsidiado a las tarifas, y subsidiado el transporte. Y cómo se abren al mundo, y se abren al mundo con valor agregado, se abren al mundo con agregar tecnología a la producción. Hay mucho para discutir al respecto, pero lo que no funciona es el modelo de ser supermercado del mundo, donde lo único, la única vía de ingresos de dólares sea la economía primaria, o sea, la exportación tanto de bienes agropecuarios como de minería. No puede nuestro país sostener una economía en esos términos. Lo que hay que hacer es agregar valor, que se fue agregando. Y los ejemplos lo tenemos, ARSAT lo tenemos en los radares, por ejemplo, tenemos otros ejemplos como la nanotecnología. Entonces, lo que hay que hacer es agregar valor y salir al mundo a vender nuestros productos de alto valor agregado para que ingrese dólares genuinos, y podamos de esa manera sostener y seguir aumentando la producción en nuestro país. En esta mirada de agregar valor, ahí vienen enormes desafíos, y sobre todo para otra pata en la que usted también está involucrada, que es la educación, la gente tiene que estar capacitada para los espacios laborales, ¿no? Exactamente, hay que capacitar. Nosotros estamos en muchos proyectos de capacitación con el gobierno de la provincia, por ejemplo, hemos hecho, y vamos a seguirlo haciendo con el Cluster Tecnológico de Córdoba, por ejemplo, y hay algo fundamental que es sostener, yo vuelvo siempre a los orígenes, sostener la educación primaria y la educación secundaria. La primaria debe ser de doble escolaridad. Debemos construir escuelas, debemos invertir presupuesto en nuestros docentes, capacitar a nuestros docentes para que estén en mejores condiciones para enfrentar los nuevos desafíos, y debemos contener a los niños en las escuelas, y por eso siempre, es decir, siempre defensora de la doble escolaridad. Y por supuesto, en el secundario, poder capacitar a nuestros estudiantes para ingresar, los que no ingresen a la universidad, ingresar al mercado laboral en mejores condiciones. Claro. Técnicos capacitados, por ejemplo. Exactamente. Bien. Bueno, el desafío es enorme, y el desafío de su fuerza, de su fuerza política, es más grande todavía en Córdoba, en donde no se logra llegar con un mensaje que la gente lo vote. Exactamente. Sí, el Córdoba es difícil, creo que debe haber sido de las provincias la que más porcentaje sacó el macrismo, o si quiere al revés, lo que menos porcentaje nosotros sacamos, producto de muchas cosas. Algunos errores políticos, es cierto que nosotros tuvimos, con el motín policial, o en una indignación anterior donde el gobierno nacional no prestó rápida ayuda, quiero aclarar también que el motín no tiene nada que ver con el gobierno nacional, sino que es un problema de Córdoba. Hay errores políticos en ese sentido, el problema de la caja de jubilaciones, que, bueno, todas estas cosas Alberto ha planteado que no van a volver a suceder, que va a haber más diálogo con el gobierno de la provincia. Pero además hay un problema más profundo, anterior al kirchnerismo aquí en Córdoba, y es esa exacerbación del cordobesismo. ¿Y por qué digo esa exacerbación? Y porque Córdoba es parte de un país, y también Córdoba recibió, la población de Córdoba recibió la Asignación Universal por Hijo, recibió también el subsidio a la distribución de la energía, recibió también los subsidios al transporte y planes, planes o programas como puede ser el PROGRESAR y el PROCREAR. Muchos de nuestros estudiantes en la universidad recibían el PROGRESAR, hoy bastante devaluado, o planes para formación de adultos como puede ser el FINES, pagados por la Nación. Entonces eso también hay que ponerlo en la balanza. Yo creo que nosotros no hemos sabido llegar, no hemos podido también llegar, a mí me ha resultado muy difícil llegar para sacar esa primer cáscara, por un lado del cordobesismo malentendido, porque uno está orgulloso de la provincia en la que vive, como todos los otros, los bonaerenses, los entrerrianos, de todas las provincias, todos los habitantes de nuestras provincias queremos a nuestra provincia, pero no puede ser un cordobesismo tal que ciegue y que piense que todos los problemas macroeconómicos a Córdoba no los tocan. Y sí los tocan. Más de 11% de su ocupación. Ahora hay una deuda que está reclamando nuestro gobernador al Gobierno Nacional, a Macri, porque hizo la circunvalación y una parte le iba a pagar el Gobierno Nacional. Eso también tenemos que hacerse llegar a nuestros costarraños. Y una parte la pagaba el Gobierno Nacional. Y ahora Macri no se la pagó. Y entonces ahora va a tener que pagarla a Alberto Fernández. Así es. Sí, sí. Bueno, Mirta, obviamente que la escucho muy contenta, la veo muy entusiasmada. ¿Usted se va a sumar algún espacio desde el Ejecutivo del Gobierno Nacional? No lo sé. No lo sé. Yo estoy siempre a disposición, por supuesto. Todavía tengo seis meses de decana, pero siempre a disposición. Yo siempre estoy a disposición, como estuve la vez anterior, que estuve en el Ministerio de Defensa. Yo renuncié, renuncié en el 2012 por algunas diferencias que tenía con el entonces ministro. Yo fui convocada por la doctora Garré en su momento. Y estoy siempre dispuesta a colaborar en donde haga falta. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se continuaron los hechos en esta conformación de este nuevo espacio de gobierno. que ya han hecho llamamientos también para que se sumen distintos sectores, porque estamos bastante complicados en la Argentina. Y bueno, vamos a ver si podemos superar entre todos estas situaciones que de una u otra manera a todos nos afligen. A todos nos afligen porque nos queda una deuda muy grande, que creo que es el problema mayor macroeconómico del pago de la deuda, los intereses de la deuda, y poder bajar la renta de los bancos. Porque en este momento, por ejemplo, un paso fijo paga 58%. Es una locura. La industria no puede funcionar así. Claro. Esas variables macroeconómicas la solucionan la nación. Y todos debemos poner el esfuerzo para que se solucione. Así es. Bueno, muchas gracias, Mirta. Muy amable. Bueno, no, por favor. Muchísimas gracias por llamar. La entrevista que hacíamos con la doctora es ingeniera, licenciada doctora Mirta Iriondo, decana de la FAMAF, ocupaba el cuarto lugar en la lista del Frente de Todos, no ha sido electa, ha entrado en dos de la lista esta del Frente de Todos en diputados nacionales, pero uno de los referentes del Frente de Todos aquí en la provincia de Córdoba. Las entrevistas de FM Vive. Gracias. 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 Gracias.